Esto fue lo que vivimos en la reapertura de nuestros servicios presenciales. ¡Suscríbete al canal! Los fines de semana en la Frater Ciudad San Cristóbal los domingos a las 10 horas y en la Frater Roosevelt los sábados a las 18 horas, domingos a las 7, 9 y 11 horas. Más cerca que nunca. Más unidos que nunca. Más cerca que nunca.